Hasta el 10 de enero se puede visitar en la sala de la Virgen del Río la exposición Mi Trastero, curiosidades y personas 1 del fotógrafo aficionado de Tarazona Chico Ramos. Es una muestra con más de 20 imágenes en las que se retratan personas, paisajes y cosas que han llamado la atención del autor. Había gente que creía que el hacer mi trastero eran cosas de lo que hay en un trastero. En realidad es mi trastero fotográfico en el cual hay de todo. Entonces he elegido estas 22 fotografías, eran 27 las que tenía para poner, pero me parecía que iban a estar muy pegadas y entonces he cogido estas 22. Y luego dentro de ese mi trastero eran curiosidades y personas, que como podrán observar, pues hay de las dos personas que siguen viviendo y otras que por desgracia nos han dejado ya y es, digamos, mi pequeño recuerdo. Recuerdo porque tuve pues alguna relación con ellos, porque los conocía, hablaba con ellos, etcétera, etcétera. Por lo demás, pues ya has podido observar. Hay paisajes, hay paisajes de... Bueno, paisajes, en realidad es el amanecer en tal zona, el alledo de Moncayo y luego las curiosidades, pues son una vista desde el aire, desde el avión, que es la de los... el desierto aragonés que le dicen. Otras de señales de tráfico que las han variado, ¿no?, por la curiosidad que tiene. Una manada de... no es de ternasco de ovejas, en realidad, recién esquiladas. Luego, otra señal también que hay, como ya digo, que han quitado. Una verja que estaba en la calle Arcedianos, subiendo al antiguo colegio de la sana, hoy hostal, que al tirar la casa, pues, lógicamente, quitaron la verja. Yo he puesto que la verja que no volveremos a ver. Y hay una pequeña polémica pensando que alguien se la ha llevado. Yo no sé quién la tiene. Sé que está localizada. Y quién la tiene, pues, ya lo sabrá el ayuntamiento, puesto que esa verja es del ayuntamiento. Pero lo que tiene, que yo he puesto que no volveremos a ver, porque considero que será muy difícil que vuelvan a construir y que pongan esa verja donde estaba. En los títulos de las fotografías, el autor ha jugado con el humor para darle un toque especial a los nombres. Procuro, procuro siempre, para no ser la seriedad de un paisaje, y le procuro dar un toque humorístico, bueno, y porque también en algunos momentos le corresponde. Tengo, por ejemplo, esta aquí a mi derecha, que está Alfredo Meñaca, en Paz Descanse, pues, que le pongo gel y figura, porque era un hombre que siempre iba como un dandy cuando salía a la calle, ¿no? Tenía ese gel y esa figura y esa manera de ser suya. O un hombre que está en aquella parte de allí, mendigo, que está pidiendo una ayuda para volver a Asturias, y pongo, por eso, Asturias, patria, querida, en fin. He procurado darle los nombres, o unos nombres, mejor dicho, a cada fotografía que le pudiera corresponder. El archivo fotográfico del turiasonense es inmenso, de ahí que haya tenido cierta dificultad a la hora de realizar la selección de imágenes. Difícil, como decías, algo que es muy difícil elegir, no 22, cualquier exposición. A mí me ha gustado esta exposición, primero porque la sala es pequeñita, y coges esas 22 fotografías, no como la sala, por ejemplo, de allá arriba de San Atilano, que es preciosa, que puedes meter 60 o 100 fotografías, pero el acceso es mucho más difícil que aquí. Aquí, pues exactamente, en un momento dado, puede venir. Es habitual ver al fotógrafo pasear por la ciudad con su cámara colgada al hombro. Muchas de las instantáneas expuestas son el resultado de estos paseos. Efectivamente, sobre todo las que son de las curiosas, vamos a decirlo así, si son instantáneas sacadas en el momento que pasan y dicen, hombre, mira, qué cosa más curiosa, y tiras la fotografía. Personas, bueno, a las personas las he cogido casi todas a traición, entre comillas, ¿no? Con la excepción del matrimonio, que sí se la hice, porque estábamos en fiesta, y al verlos los dos con la peluca, pues le hice la fotografía. A nosotros, a traición del celejo, con el teleobjetivo, sacándolo. Traición que tampoco les he pedido permiso para sacarlas, ¿por qué? Porque considero, no sé si está así legislado o no, que cuando uno está en la calle, en la calle le puedes sacar la fotografía. Chico Ramos participó en una exposición colectiva en el Espacio Cultural Sanatilano y expuso en solitario por primera vez con una muestra monotemática sobre la Semana Santa turiasonense. Quiere que haya una segunda parte de estas curiosidades y personas, exposición que, de hecho, ya está preparando, y es que su trastero fotográfico da para mucho. Pues la verdad, sí, hay bastante fotografía. No todas son buenas, bueno, a mí me parecen todas buenas. Yo soy una persona que guardo casi todas, salvo que esté muy movida, guardo casi todas. Y todas me parecen bonitas, lógicamente, ¿no? Y todas tienen lo difícil, luego, es elegir. Para la gente, pues una les parecerá bien, otras les parecerá que, pues hombre, que las hay mejores. A mí me han dicho, son bonitas, pero tienes mejores fotos. Bueno, es difícil elegir. Le emociona especialmente poder exponer sus fotos en su ciudad. Algunas de sus imágenes ya las publica en Facebook para darlas a conocer entre vecinos y amigos.